Saludos amigos, mi nombre es Kike Ibambian, un gran saludo para ustedes, bueno a todos mis amigos como siempre del Facebook, Instagram, Twitter que no me conecto mucho por ahí y bueno a todos ustedes en el YouTube. Bueno, ¿qué nos trae el día de hoy? El día de hoy nos trata, como dice el título, el tema de la puntualidad. ¿A quién no le ha pasado que estamos ensayando, contratamos o buscamos una sala de ensayo o quedamos para ensayar en la casa de un amigo y de repente viene siempre la misma persona, siempre el integrante de nuestra banda que siempre llega tarde. ¿A quién no le ha pasado eso? Estamos esperando, a veces no viene, a veces llega recontra tarde, a veces ni llama, etcétera. Y bueno, y siempre estamos esperándolo y estamos muy cansados de eso. Así que bueno, vamos a tratar primero algunos puntos interesantes porque este tema yo estoy seguro que a todos nos ha pasado cuando es en el ámbito profesional, en el ámbito ya de la música profesional, es más grave aún. Y eso pasa en todos los lugares. Primero hay que mencionar de que el tema de la puntualidad es un estilo de vida. Eso determina si una persona es ordenada o desordenada. Básicamente, la puntualidad se convierte en un hábito. Es decir, cuando una persona ya es puntual, siempre va a ser puntual en todas sus facetas. Sin embargo, el que es impuntual siempre va a buscar excusas, siempre va a buscar pretextos. Entonces, tenemos por un lado la gente que es puntual y la gente que es impuntual. La gente que es impuntual generalmente es desordenada. Pero también puede suceder que hay gente que es impuntual por exceso de compromisos. O sea, se comprometen a muchas cosas y al final no pueden cumplir o comienzan a postergar cosas y algunas cosas las cumplen, otras cosas no. Entonces también ahí nace la impuntualidad. Después hay otras personas que no les interesa realmente respetar el tiempo de los demás. Es decir, aquellas personas que si van al ensayo o si van a un concierto, porque también pasa esto en los conciertos, les interesa muy poco o casi nada. O sea, no respeta el tiempo de los demás. Y hay otros también que dicen, y de repente seguro algunos de ustedes será así. Dicen, pero ¿para qué voy a llegar temprano al ensayo si ni siquiera han sacado los temas? O de repente algunos dicen, si yo toco muy bien, entonces yo no necesito para qué voy a ir. Que ensayen ellos y yo llego más tarde. Eso también pasa. Entonces, es muy importante estas premisas que estamos dando para poder centrarnos más adelante en qué medidas podemos tomar y que si yo soy impuntual, qué medidas debo de tomar. Ahora, como decía al principio, a veces sucede de que somos impuntuales con nuestra banda, nuestra banda, nuestros patas, nuestros amigos, nuestros bros, etcétera, etcétera. Y a veces no todos los amigos tienen las mismas características, el mismo temperamento. Algunos aguantan la tardanza, otros no. Eso lo vamos a ver en un ratito. Pero ¿qué pasa si es en el trabajo? Si es en el trabajo, ahí estamos en graves problemas. Porque después vamos a tener falta de credibilidad. Podemos perder el trabajo. ¿El trabajo de qué? ¿De músicos? Sí, por supuesto. Estamos hablando de la música. Obviamente, lo que estoy diciendo ahora se puede aplicar en otros ámbitos. Por ejemplo, en la universidad, en el colegio, etcétera. En la familia, en el hogar. Pero estamos hablando de que si a ti te llaman para tocar en algún lado, llegas tarde o quizás llegas de repente tarde a un ensayo, a una grabación, al estudio. Entonces, puedes perder el trabajo. Y quizás de repente no te vayan a decir los organizadores, el productor, la banda. Pero en algún momento te pueden votar. ¿Qué sucede? Cuando nosotros esperamos, por ejemplo, el que está esperando una persona que es impuntual, muchos tienen diferentes pensamientos. Entonces, en la cabeza de la persona que está esperando, se comienzan a generar muchas ideas. Por ejemplo, pucha, por la culpa de este brother, estoy postergando muchas cosas. Estoy dejando mi trabajo. He venido temprano. Ya no sirve estar con... Hay que votarlo. Muchas cosas. Se nos revuelve toda la cabeza. Entonces, uno se enfada. Uno se incomoda. Como les decía hace un momento, hay algunos que de repente son más pasivos, pero otros de repente no dicen nada, pero están dando vueltas en la cabeza. Pucha, otra vez estamos esperándolo. Siempre es lo mismo. Otros sí. Otros sí encaran. Y eso es lo que vamos a hablar ahorita. El problema de la impuntualidad, ¿saben qué pasa? Es que ya eso sí les ha pasado a todos. Les aseguro. El problema de la impuntualidad es que eso contagia. Si es un cantante o alguien que acompaña, no hay ningún problema. Pero si es una banda de cuatro o de cinco personas, ahí viene el problema. Pero el tema es que se contagia. Entonces, tú dices, ah, si él va a llegar tarde, ah, entonces yo llego tarde, pues. O si de repente tú estás viendo que vas a llegar, vamos a decir, quince minutos de tardanza, dices, pero si la vez pasada él también faltó, ¿por qué yo no puedo llegar tarde, no? Esa es la clásica, la clásica de los ensayos, ¿no? Entonces, acá tienes muchos problemas, porque si es la casa de tu amigo, de repente él ha pedido permiso para un tiempo determinado. Pero si es una sala de ensayo, un estudio de grabación, está corriendo el dinero. Y eso es no solamente desconsideración del tiempo, sino desconsideración a la banda por el tema económico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con las, primero, con las personas impuntuales? Tenemos que decir, ¿sabes qué, compadre? Esto me incomoda, nos molesta la banda. Lo primero que tienen que decírselos, no pueden quedarse callados. Lo segundo que deberían decirle a esta persona impuntual, y nosotros, si somos impuntuales, tendríamos que aceptar, es decir, decirle, ¿sabes qué? Nos gustaría que llegues siempre a la misma hora, a la hora puntual. Si es posible, cinco minutos temprano. Antes. Claro, como alguien diría, ¿no? Esto es tirarle peras al olmo. Por las puras le vas a hablar, porque él siempre llega tarde, pero tienen que decirlo. Primero, tienen que decirle su incomodidad. Segundo, tienen que decirle que les gustaría o que nos gustaría que llegues temprano. Y lo otro es, lo más importante, creo, es no reforzarle, es decir, no reforzarle su impuntualidad. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, si ustedes tenían pactado ensayar de cinco de la tarde a siete de la noche, ustedes no van a esperar a que él venga para poder ensayar, así sea el cantante, o así sea la primera guitarra, así sea el baterista. Ustedes empiezan a las cinco de la tarde y terminan a las siete. No les interesa, sino ustedes van a reforzar más a ese que está llegando impuntual. Y si es una tocada, por ejemplo, es una tocada y de repente no llega el cantante, chicos, empiecen para que la gente que está delante de ustedes digan, ah, estos son puntuales, esto sí vale la pena, no es el cantante, la gente los va a buchear, pero ustedes han cumplido, están cumpliendo. Entonces, claro, en un concierto es más peligroso, quizás, pero en un ensayo ustedes empiecen. Si es en la casa de tu amigo o en la casa del baterista o si es en una sala de ensayo, empiecen, por favor. Si no, si comienzan a esperar a esa persona que es impuntual, ustedes están reforzándole su impuntualidad. Así que cuando tengan que empezar, empiecen. Ahora, claro, definitivamente esto nos saca de quicio. Ahora, el cerebro, como les dije, comienza a pensar muchas cosas malas con respecto a esta persona y también con respecto a mi persona. Esto no está justificado, estoy perdiendo el dinero, para él es normal, pero para mí no. Y como es una banda, entonces, algunos en la banda tienen ciertos roles, ¿no? No porque está predispuesto todo. O sea, por ejemplo, siempre en una banda hay el que llega tarde, por ejemplo, el impuntual. Pero siempre hay alguien en la banda que es el que pone todo, el que quiere llevar a la banda hacia adelante. Hay otro de repente que es el positivo, otro que es el negativo. De repente, esto es como una familia, ¿me entienden? Entonces, si ustedes tienen un grupo, entonces esos roles, por ejemplo, el rol del impuntual hace perder mucho tiempo. Yo sé que en toda banda siempre hay alguien que empuja, que trata de llegar siempre temprano a los ensayos. De repente hay otro que sí se preocupa por sacar bien las canciones, las letras, otros no, ¿no? Pero siempre hay alguien que es más impuntual que el otro. Entonces, ese tipo de roles, al impuntual hay que decirle que no sea impuntual y decirle las cosas bien en claro, que puede correr el riesgo de salirse de la banda. Esto es algo que a muchas personas, sobre todo cantantes, sobre todo productores de talla mundial, han tenido que expulsar a estas personas que son impuntuales. Yo conozco muchos músicos que son impuntuales con respecto a los compromisos de bandas, con los compromisos de trabajo profesionales. ¿Qué hacer? ¿Cómo solucionar el tema de la impuntualidad? Para mis amigos que son impuntuales. Claro, uno también, ¿no? O sea, tampoco nos vamos a decir, ay, no, yo nunca soy impuntual, pero hay personas que tienen ese hábito que son puntuales. Vamos a ver los cinco puntos para poder ser puntuales, no más puntuales. El que es puntual no es más ni es menos, siempre es puntual. Empezamos. Número uno, reconocer que eres impuntual. Es importantísimo, es claro. ¿Por qué? Porque si tú no lo reconoces, siempre vas a poner excusas de todo. No porque el tráfico, no porque tuve que hacer algún compromiso con la familia, me sentí ahí mal y así que tuve que ir a la farmacia por X motivos. Entonces, si tú reconoces eso, vas a entender que el valor del tiempo para ti y para los demás es importante, es clave. Una cosa con respecto a esto de reconocer que soy impuntual es sobre todo esas personas que saben qué hacen, ponen su celular 5 minutos adelantado o 20 minutos adelantado. Saben que eso es una falta de respeto contigo mismo. ¿Por qué? Porque no hay necesidad, porque siempre vas a buscar una excusa para llegar tarde. Entonces, si tú estás con el celular con 10 minutos o 15 minutos adelantado, entonces tú dices, ah, no, todavía tengo tiempo. Miren, la persona que es impuntual no necesita poner 5, 10, 15, 20 minutos porque tú no te estás valorando. Si tú te valoras, no hay necesidad de poner el reloj o el celular con 10, 20 minutos adelantado. No sirve. La verdad es que si eres impuntual, eso no sirve. Por eso es importante reconocer que eres impuntual. Punto número 2. No te llenes de compromisos. No llenes tu agenda. Hay personas que son así, ¿no? Te dicen, ¿sabes qué? Quiero que me hagas una, o sea, puedes ponerle las cuerdas a mi guitarra. Ya, perfecto, hermano. Te llaman por teléfono y te agarran y dicen, ¿sabes qué? Ahorita necesito que me mandes los archivos mp3. Ay, 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 así también lo hago. Y te comienzas a llenar un montón de cosas y hay muchas cosas que no vas a poder cumplir. Aprende a decir que no. Los impuntuales muchas veces dicen sí a muchas cosas, pero hay que aprender a decir no. A veces cuando, como lo vamos a hablar en otro ratito con respecto a la agenda. Si ya tú tienes una agenda, apunta a cosas. Y después las cosas que definitivamente no vas a poder hacer por tu cantidad de tiempo, tú tienes que tenerlas bien en claro. Desde que ya te están diciendo, ¿sabes qué? No puedo porque la verdad es que mi agenda está full, ¿ok? Yo sé que esa palabra de mi agenda está full. Todos los músicos profesionales la tienen, pero aprende a decir que no. Sobre todo si tú tienes tu banda, quieres darle fuerza, darle punche, punche más fortaleza a la banda. Entonces aprende a decir que no a cuando tengas muchos compromisos. Para eso es necesario también que postergues algunos, pero en vez de eso mejor no aceptes ninguno. Entonces en este caso sí sirve tener una agenda. En este caso significa poner una agenda. No es una agenda física, puede ser una agenda virtual. Tú puedes agarrar el celular. El Google tiene para poner el micrófono, tú hablas y ahí va digitando toda tu agenda sin necesidad de hacer muchas cosas. O sea, te puedes ayudar en la tecnología. Punto número 3. Miren, esto es más difícil todavía, pero se puede hacer. Levántate temprano y acuéstate temprano. No te levantes tarde ni te acuerdes tarde. Está comprobado que las personas exitosas se levantan temprano. Eso es de ley. Yo sé que es difícil porque la mayoría de nosotros los músicos, no solamente porque trabajamos tarde, sino que también cuando practicamos, practicamos generalmente a horas avanzadas de la noche. Pero es muy importante tratar de cambiar eso y tratar de practicar muy temprano cuando la mente está lúcida. Esto es ciencia, esto no les estoy inventando. El cerebro cuando se levanta temprano, te duchas y todo, y comienzas a practicar, tu mente está mucho más lúcida. No está con tantos pensamientos. Entonces, la verdad que te vas a dar cuenta que vas a fluir más rápido. Sobre todo cuando tienes que estudiar las partituras. Eso es clásico. O cuando tienes que escuchar las canciones. En cambio, cuando es muy de noche, salvo que si estás muy acostumbrado, pero la idea es hacer eso. Por eso recuerden de que eso no lo digo yo. Está clarísima en todas las estadísticas que las personas exitosas en promedio se levantan mucho más temprano que el común. Ahora, como les decía hace un momento, tienen que aprovechar también la tecnología. ¿Por qué les digo que deben aprovechar la tecnología? Para eso sirven las alarmas. Puedes tener dos alarmas, por ejemplo, cuando tienes que llegar a un compromiso. Cuando tienes que llegar al estudio de grabación. Pon tu alarma y sabes lo que tienes que hacer. Pon tu alarma cuando tienes que salir. O sea, que suene tu alarma cuando tengas que partir al estudio. Y la otra, cinco minutos antes del punto de inicio que va a empezar el ensayo. Entonces, con esas dos alarmas tú vas a poder acostumbrarte y vas a poder hacer un hábito con eso. Punto 4. Siempre llega 15 minutos antes de cualquier ensayo o antes de cualquier compromiso. Pero tú me dirás, Kike, no, eso es imposible. ¿Sabes por qué? Porque yo llego temprano y todos llegan tarde. Pues es el momento de que tengas bien en claro una cosa. No es problema tuyo, es problema de ellos. Entonces, ah, pero estoy perdiendo mi tiempo. Pero tú puedes llevar tu agenda, tu libro, puedes estar con tus partituras, puedes estar con un programa para practicar más música, para ir practicando tus canciones, tus estudios, etcétera. Entonces, esos 15 minutos que vas a llegar antes es para estar puntual, pero también, ¿para qué? Para, si es que los demás llegan tarde, para que tú puedas estar practicando cosas que tenías pendientes, o sea, tus pendientes. Ahora, si tú tienes una tablet, mejor aún, pero si estás con tus instrumentos, puedes hacer tus estudios de la universidad, de la academia, de tu profesor que te esté enseñando, o puedes ir sacando otras partituras, puedes ir avanzando cosas. Entonces, la puntualidad también sirve. Eso es algo importantísimo. Punto 5 y final. Tienes que tener ciertas, acá te voy a dar ciertas recomendaciones que te van a servir para los puntos anteriores. Lleva reloj. No te confíes del celular, porque el celular a veces lo tienes acá. Siempre lleva reloj. Esto es para las personas que son impuntuales. Estas son, el punto 5 son las recomendaciones para los impuntuales. Lleva siempre reloj. Anota todo. Eso sí lo puedes anotar en el celular. Anota absolutamente todo. Tus compromisos, qué es lo que tienes que hacer y todas esas cosas. Como te dije hace un momento, pon tu alarma. Pon dos alarmas antes, al momento que tengas que salir para el lugar donde te tienes que estar y cinco minutos antes donde tienes que estar. Siguiente, tienes que calcular siempre el tiempo. Calcula tu tiempo. Calcula cuánto te vas a demorar. Tienes que tener un margen. Si sabes que el tráfico está terrible, si sabes que de repente estás saliendo de la universidad y de ahí te tienes que ir al ensayo, o si estás, llegas a tu casa, tienes que almorzar. Calcula. Aprende a calcular todos esos tiempos para que tú puedas hacer un margen también de error. Unos muchos dicen, ucha, llegué al ensayo porque pasó algo en mi casa. Mira, pero es que no dejaste un margen que te permita flexibilizar el tiempo y llegar temprano. Si tú calculas el tiempo, vas a poder organizar mejor. Recuerden que cuando somos impuntuales es porque está clarísimo que no somos ordenados. Siguiente, también fíjate, analiza en qué estás perdiendo el tiempo. ¿Qué es lo que te consume más tiempo? Y por último, establece un punto de orden. ¿Qué cosa es un punto de orden? Un lugar donde vas a dejar tus llaves. Un lugar donde vas a dejar tus guitarras. Un lugar donde tú vas a dejar tus herramientas. Un lugar donde tú vas a dejar tus efectos. Un lugar donde tú vas a dejar tus cables. Siempre establece un lugar, un punto de orden. Tus llaves, tu billetera. Si tú no estableces un punto de orden desde ahorita, desde que estás viendo este video, por más que hagas todo lo anterior, siempre vas a fallar. Porque imagínate, tienes el ensayo de aquí a cinco minutos, no sabes dónde está tu billetera, no sabes dónde están tus púas, porque las púas siempre se pierden. Yo siempre he dicho que existe un duende que se roba las púas. Así que bueno, un gran saludo amigos. Espero que les haya gustado un video. ¡Nos vemos!